Bendita casa, Radio Total, la radio de la familia realmente en la 90.9, bueno es un placer tremendo, enorme realmente, máxima en el día de hoy, me siento realmente con un pleno regocijo en el espíritu, en el corazón, en mi alma, realmente bueno, feliz, contento Chocho y feliz realmente de estar compartiendo estos últimos minutos de Concepción Siglo XXI en tu programa y bueno, estar dialogando contigo y para la audiencia de tu radio. Sí, la pregunta en todo caso en esta suerte de pase que vamos a hacer es reflexionar un poco acerca de la fecha y de la circunstancia que nos toca, le mencionaba a Rocío Aranda, esa sensación de gol en el último segundo del partido, ese desahogo, ese desapriete. Son emociones grandes, son emociones muy grandes que uno lleva. Contame qué te pasa hoy. Bueno, te comento, hoy yo me siento realmente como que me estoy desahogando de una angustia que me ha atormentado durante cuatro años, donde lo que más, o sea, una de las tantas, pero tantas cosas, ¿no es cierto?, que más en lo que respecta a mi persona particularmente, lo digo, lo menciono. A mí me ha dolido, lo que más me ha dolido es que, bueno, este gobierno que se retira, este gobierno que se va, deje a nuestro país, nada menos que a la República Argentina con un más de 40% de pobreza. Eso es lo que más daño me ha hecho. Realmente me he sentido muy mal, gracias a que tengo al lado mío una mujer que es un palenque realmente y que me ha apuntalado muchísimo, en uno de los tantos trances también, por esta mala sangre que uno se hace, este estado de estrés que uno tiene, ¿no?, encima que uno sin querer lo va absorbiendo. Bueno, fui a parar al hospital y, pero bueno, gracias a Dios todo eso ya pasó, pero esto es lo que más me duele porque es un tren, pero cargado de cientos y cientos de vagones de negatividad. Y, por ejemplo, este gobierno que se va, que deja este país, pero nada menos que este país, por Dios, por favor, es algo que no puedo entender, no puedo comprender, que deje este país con más de 40% de pobreza y, por sobre todas las cosas, Juan Antonio, por sobre todas las cosas, me refiero a los niños de mi país, a los gurises, a los changos, a los purretes, a los pibes de este país que estén pasando un 60% de estos gurises con hambre. Esto yo no lo puedo concebir, no lo puedo concebir. Y es algo, como vos decís, es como el gol de último momento, la emoción que llega el día 10 de diciembre, y decir, y discúlpenme la expresión, la puta carajo. Ahora hay que empezar a luchar, hay que empezar a trabajar por estos gurises que son el futuro del mañana y que este gobierno no supo valorar porque solamente vino, vino únicamente pensando en aquellos grandes mercaderes, mercaderes del poderío, de la parte financiera, de la política financiera y únicamente para ello, para la parte empresarial y los grandes burgueses, los grandes mercaderes que son los que toda la vida han hecho daño a esta tierra. Decíamos cuando se caían las rejas de Plaza de Mayo, la significación de Armando Tejada Gómez con la coplera del prisionero. Exactamente. Yo de estos torpes barrotes. Yo me acordaba de eso. Claro. Y te puedo asegurar que antes de anoche, antes de anoche, viendo por televisión cómo desmantelaban la plaza y se acababan las rejas y se me caían las lágrimas. Sí, totalmente. Mirá lo que tengo para cerrar Concepción siglo XXI y abrir show de grandes, indudablemente fue un grande Horacio Guaraní. Por supuesto. Porque le puso el grito antes de la coplera del prisionero. Y mirá que buscado... Horacio tiene hallazgos poéticos en un decir cotidiano de todos nosotros, digamos, no es Neruda, no, no. Horacio poetizó el pueblo. Poetizó el pueblo. Claro. Y esto pasaba en 1984 en el Luna Park. Gracias, Tato, y buen programa. Abrazo, muy buen día para todos. Y para todos ustedes, muchas gracias por estar. Viviremos juntos esta jornada histórica argentina. Abrazo, mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que en el Chaco. Gritó mi abuelo y no lo escucho a nadie. Quieren que calle. Ellos quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle. Quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes. A mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje. Amo el amor. Amo el amor de las muchachas dulces. Amo el romance del sauce con el río. Pero amo al hombre de la espalda rota. Y a su hambre y su dolor los hago míos. Vengo a gritar. Vengo a gritar aquello que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes va a rotar tu del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. De nada vale que corras. El incendio va con ellos. El incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien que quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarte el silencio. Para aguantarte el silencio. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Fue tan que la dejo ir tan solo por verle el vuelo. ¡Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero! ¡Del hijo del carcelero! Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo parezco ellos cometidos. Yo parezco ellos cometidos. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes va a rotar, tú del miedo. Concepción, siglo XXI para todo el mundo.